...curso, y la situaremos toda sobre una sola palabra que tenemos ya empezada, la idolatría, pero esta vez la idolatría como trampa de la religión misma. Si quisiéramos hablar de una práctica de la religión, de una praxis en la religión, tendríamos que hablar precisamente de que el peligro de toda praxis religiosa es esta trampa, la idolatría. Así como en teoría religiosa, digamos que en teología o en la ontología de la religión, quizá el peligro número uno sería el ideologismo o el idealismo religioso. Los cabos que teníamos puestos y sueltos en la última lección son los siguientes. La religión como algo que llena al hombre por dentro, que le dice su propia definición y que le embarca en la búsqueda de esta propia definición, a la vez que le ayuda a interpretar el mundo y las cosas en un sentido positivo y coherente, tiene esta religión, con estos cabos, tiene el peligro de que precisamente por su grandeza se puede constituir en Dios de sí misma la religión. Puesto que la religión, como tenemos explicado, es una relación del hombre con Dios, la religión no es Dios, ni es el hombre, sino la relación del hombre con Dios. El hombre sin Dios no tendría religión, Dios sin el hombre no tiene religión y con el hombre tampoco no tiene religión, pero sí la relación del hombre con Dios es la religión. Pero esta religión, que no es más que una relación, o que es nada menos que una relación, porque las relaciones pueden ser vitales o mortales y pueden ser tan personales y vivas que destruyan o construyan una vida entera. Esta relación, que es la religión, puede constituirse en meta de sí mismo. Y puede suceder que el hombre, que tiene como meta de su religión a Dios, haga de su religión un Dios y entonces la religión es su propia meta. Y entonces la religión es Dios, con lo cual caemos en la idolatría de todas las idolatrías. El otro día hablábamos de infinidad de idolatrías, todas son posibles, podemos hacer Dios de cualquier cosa, de la mente, del hombre mismo, hoy volveremos a ver por qué la religión puede ser diosa, gracias al endiosamiento del hombre, e incluso de una cebolla, de un gato, de una estrella, del sol, o de un fenómeno meteórico cualquiera. Dios es capaz de asomarse de tal manera por cualquiera de las cosas creadas, que cualquiera de las cosas creadas puede constituirse en Dios. Y decíamos con Mircea Eliade el otro día, que no hay ninguna realidad, que para algún hombre, en algún lugar de la tierra y en algún momento de la historia, prácticamente no haya jugado un papel de Dios. Fijémonos en lo importante que es esta afirmación, no hay en la creación nada, que en algún lugar del mundo y en algún momento de la historia, para algún hombre o clan humano, no haya significado una divinidad. Todo puede ser divinizado. Con lo cual, hay que decir, al margen de la lección de hoy, que no anda muy equivocado el hombre, puesto que como Dios se asoma en todas las cosas, ya está explicado, es claro que del rostro que se asoma por las cosas, se puede hacer el rostro absoluto, como si la cosa fuera el rostro que se asoma por ella. Y esa sería la idolatría. Pero hoy estamos en un tema mucho más curioso. Un tema tan curioso que las religiones no han escapado a esta tentación de envolverse a sí mismas, en sí mismas, y hacer de sí mismas lo que ellas pretenden presentar como Dios. Y el catolicismo y el cristianismo tampoco han escapado. Por esto la lección de hoy ha de ser crítica necesariamente, e incluso acervamente crítica, puesto que, cuando se trata de religión, ahí está, que se acerca a la idolatría, en primer lugar nadie permite que se la toquen, que se la toquen es Dios, esa idolatría religiosa, y en segundo lugar, no solamente nadie permite que se le toque ese Dios falso, que es la religión puesta en lugar de Dios, sino que es que además da la impresión, cuando se adora a la religión de por sí, da la impresión de que si alguien se despunta de este Dios, que es la religión, se queda sin ninguna clase de Dios, cae innecesariamente en el abismo del ateísmo. Y esto es falso. Por eso digo que hay que ser acervos. Si no, pues eso todo el mundo se defiende, o la defensa más fácil es no darse por aludidos. No darse por aludidos. Yo podría empezar con una anécdota curiosísima, típicamente religiosa y típicamente cristiana, que es la famosa parábola del buen pastor de Jesucristo. Cuando el Señor dice que un pastor tenía cien ovejas y noventa y nueve, quedaron tranquilas, serenas y religiosas en el aprisco. Y otra, cerril e irreligiosa, negra y satánica, se fue. Y se puso a correr por el mundo, por todos los setos y caminos vedados. Y el buen pastor, que la quería de verdad, abandonó a noventa y nueve, que eran fieles y felices, y se fue a la búsqueda de la pobre extraviada. Y después de muchos sudores, caminos y caídas del pastor, al final la encuentra, la pone sobre sus hombros y la lleva al aprisco. Y os digo que hay en el cielo más alegría por esta oveja negra, recuperada, que por las noventa y nueve. Y como parece que los judíos no reaccionaron como quería el predicador, que debía ser de estos anti-idólatras, añadía, os digo que en el cielo hay más alegría por un pecador, que se convierte, que por noventa y nueve justos, que no necesitan beneficiar. Si expones esto con un poco de energía, siempre hay alguien o alguienes que se levantan y dicen, pues mira que bonito, de forma que nos matamos a ser buenos, y aquí nadie se alegra. Viene el patán del grupo, que se pasa la vida corriendo por ahí, despilparando su dinero con gente de mala vida, y al final hay más alegría en el cielo, con el culanito ese que se convierte, que por noventa y nueve justos que hemos pasado la vida. Y aquí la idolatría de la que estoy hablando. Oiga, es que cuando se habla de los noventa y nueve, usted se incluye en ellos. ¿Y desde cuándo? La oveja negra, es toda la humanidad, a la cual vino a salvar Jesucristo. Si tú eres blanca oveja, no has de ser salvada, ni Cristo tiene que ver contigo. Vino a salvar a los pecadores la oveja negra. O sea que no puede protestar nadie. Todos somos oveja negra. No está nadie en los noventa y nueve. Las noventa y nueve son inventadas, o pintadas de blanco, pero no existen. Existe la negra. Lo que pasa es, que, ahora viene la pregunta maliciosa, ¿y cómo sabe usted que es de los blancos? Porque creo en Dios. Has hecho de la religión una idolatría. El creer en Dios, jamás autoriza a nadie a enfrentarse con los negros. Jamás. Esto es idolatría. De esta vamos a hablar, pues. Digo que hay que decirlo con energía, porque parece que a Cristo mismo no se le entendió cuando hablaba con energía. Y hablaba con energía. La tenía con dos fariseos, que son los representantes oficiales de la ley y de la religión. Acuérdense. Y por otra parte, representantes de la religión, tan representantes, que en nombre de la religión y en nombre de Dios, condenaron a Cristo, el cual murió por blasfema. Es importante. Por tanto, como ven, el tema, no hay para qué gritarlo desde la tribuna, pero sí, es interesante, es indispensable, que en un curso de introducción al cristianismo, o de acercamiento al cristianismo, se expongan cosas que, desde el cristianismo, por primera vez, quedaron aclaradas. Pero, quedaron aclaradas, el cristianismo, siguiendo la ruta de las religiones del mundo y de la tierra, ha vuelto a caer él mismo, en esta trampa de la cual estamos hablando. ¿Cómo puede hacer la religión de sí misma un Dios? ¿Cómo podemos caer en la idolatría de la religión? Pues bien, siempre que de la religión se haga un absoluto, se hace una idolatría. Absoluto es Dios. No hay más que uno, Dios. La religión no es Dios. La religión es una relación con Dios. Todo aquel que de la religión hace algo absoluto, intocable, indiscutible, éste está divinizando la religión. Está sustituyendo al Dios verdadero, meta de la religión, por el Dios falso, que se llama religión, y que lo demás, que un camino hacia Dios, o una relación. Digámoslo todavía más claro. Toda religión tiene el peligro de endiosarse a sí misma, de hacer de sí misma un Dios, siempre que, el que la practica, entienda que todo aquello que dice o hace su religión es intocable. La religión no tiene nada definitivo, más que su búsqueda de Dios. Con lo cual, estamos anunciando el primer peligro. No decimos que la religión no tiene nada definitivo, que no tiene nada definitivo, sino que decimos que lo definitivo de la religión, es que esté buscando a Dios. Una religión que no busque a Dios, ya no es religión. Por tanto, una religión que ha llegado a Dios, que dice que ha llegado a Dios, ya no es religión, es idolatría. Es la búsqueda, lo que es definitivo en la religión. La esencia de toda religión es caminar hacia Dios. Por tanto, una religión que anunciara que ya llegó a Dios, no que Dios ya llegó, sino que ya llegó a Dios, esta religión se hace adoradora de sí misma, se hace idolatra. ¿Y cómo puede una religión ir diciendo o enseñar que ya ha llegado a Dios? Pues cuando la religión, tanto en teoría como en la práctica, tanto de palabra como de obra, expone, propone o practica realidades, prácticas o ideas definitivas. Por ejemplo, cuando de un dogma se hace algo intocable. Por ejemplo, por ejemplo, cuando de una práctica se hace algo intocable. Si quisiéramos, sería muy fácil hacer ahora una relación del cristianismo, pero en todo caso se hará otro año porque estamos llegando a la puerta pero sin pasarla, para darnos cuenta de el interés. Digamos, si fuera humano, diríamos el interés malsano, la ironía y la picardía con que Cristo se deleita en pulverizar las prácticas religiosas. Por ejemplo, el sábado. Era como un niño pequeño. El sábado que veía no tenía que pisar. Sí, sí. Y además, tenía que ir de excursión, como hoy, tenía que ser el sábado. Y los discípulos, tan malos como él, justamente el sábado de unas espigas las trituraron para comerse el grano. Ya estaban los fariseos diciendo, pero ¿cómo trituran espigas en sábado? Cristo podía haber evitado la excursión en primer lugar, o haberlo elevado por el monte que lo hubiera trigo. Justamente, para el sábado. Estaba un hombre hidrópico, lo ve Cristo delante y le cura. Ya estaban los fariseos diciendo, si tenéis hidrópicos, venid cualquier día que son seis, dos días de la semana. Vengáis en sábado. Pero Cristo ya lo había curado. ¿A qué viene esta manía de fastidiar el sábado? Y encima, cuando lo tuvieron bien cansado, Cristo dijo, es que no es el hombre para el sábado, es el sábado para el hombre. Estamos en el tema. La religión es para el hombre, no el hombre para la religión. Es una relación creada por el hombre hacia Dios, la religión. Le daremos vuelta, nos saldremos de este tema. Hoy adrede para que por lo menos sirva de preparación para un cristianismo que esté un poco de vuelta de idolatrías, porque es que el cristianismo hoy en día es el adorador de dioses más copioso que existe en la literatura de las religiones. Lo adora todo el cristianismo. Desde adorar papas y obispos a dogmas y prácticas religiosas como es el jamón del viernes, el cuaresmo, o cosas de estas. Y no hablo en contra, solamente denuncio. Cristo tampoco hablaba que había que quitar el sábado. No lo borró al sábado del calendario de Jesucristo. Lo que los cristianos saltaron del sábado al domingo que es un día mejor. Y el sábado quedó anulado. Quedó en el calendario pero no como día sagrado sino como día de cada día. Como día de la semana. Volvamos al tema. Las instituciones. La ley, por ejemplo. La ley eclesiástica, la ley religiosa. Hay de vosotros fariseos que imponéis a los demás yugos que ni vosotros ni vuestros padres pudisteis llevar. Hay de vosotros fariseos. Los fariseos son los sacerdotes de la época. Hay de vosotros fariseos que estáis colando el mosquito y os tragáis el buey entero. Hay de vosotros fariseos que estáis enseñando lo que no practicáis. Hay de vosotros fariseos que en nombre de las tradiciones de vuestros padres estáis matando la libertad de nuestros hijos. Todo esto es cristiano y es religioso. Esta es la religión. Otra vuelta todavía porque luego habremos de ver entonces cuál sería la religión que evite la idolatría de la religión. Evidentemente habrá que decirlo. Pero de momento me estoy dando cuenta de que es necesario denunciar antes estas posturas quizá porque inconscientemente las llevamos después de dos mil años de cristianismo y como he dicho son difíciles de sacudir o incluso no los damos por aludidos. Curiosamente cuando hablamos de la oveja negra nadie se siente aludido. Faltaba más. Faltaba más. O cuando curiosamente hablamos desde el sábado nadie se siente nadie siente que estemos hablando del domingo por ejemplo. O cuando hablamos de los fariseos nadie entiende que hablemos de las curas lo cual no nos conviene a las curas evidentemente. Nadie lo entiende. Es curioso ¿verdad? Porque estamos atacando no sé cómo indirectamente cuando hay que atacar directamente. No hay duda como verán ahora en la crítica que una religión hecha a idolatría por muy cristiana que se llame se presta es blanco de cualquier tiro de cualquier aficionado. Si una religión es blanco de tiros de sabios dice bueno que tiren pero es un pequeñajo mal instruido como Feuerbach tirando piedras al aire las de siempre en la religión es que la religión tiene toda la ropa tendida y no nos damos cuenta no hay que presentar blancos por lo menos tontos y que un tonto pueda pedrear sin más y lo hacemos justamente lo hacemos en nombre de una religión que creemos verdadera y que lo es evidentemente pero que no es verdadera tal como la traducimos nosotros. Volvamos otra vez pues a la idea cuando uno cree de tal manera que cree que la forma con que cree en lo que cree es intocable ya está en la idolatría tú crees en Dios sí bien perfecto hasta aquí ¿cómo crees en Dios? si la respuesta crees a ese cómo la das por definitiva estás perdido el cómo se cree en Dios el camino cómo se llega a Dios la manera como se practica y realiza la religión nunca es definitiva es una búsqueda de hecho de hecho para tranquilizar conciencias que se pueden tranquilizar en el diálogo si quieren convendría que dijéramos que cualquier cristiano que piense de verdad que esté convencido de lo que es la religión cristiana que es la religión para decirlo así o que no es religión siquiera porque está más allá de toda religión puesto que las supera todas tiene como manifestación o como revelación que Dios está en las cosas Dios es existe y nos ama es nuestro padre usted termina la relación con que yo me entiendo con Dios o llego a él ha cambiado constantemente en el cristianismo los cristianos del siglo IV ni entendían ni practicaban yo diría que casi nada de lo que practicamos y entendemos nosotros esto se puede dramatizar perfectamente coge usted a San Pedro y siéntelo aquí delante San Pedro el príncipe de los apóstoles sobre la confesión del cual Cristo dijo que edificaba su iglesia vamos a ver Pedro cuántos son los sacramentos que contesta San Pedro los sacramentos son siete desde 1152 hay dos pues San Bernardo el que numeró los siete sacramentos para San Agustín del siglo V son muchos más hay un sacramentum mundi sacramentum eclesi sacramentum temporis Pedro no sabe cuántos sacramentos son y Trento dijo que los sacramentos son siete ni más ni menos y el que diga que sí o que no más o menos anatema es por lo que Pedro el pobre o es ignorante o anatema y Pedro además si fuera sincero ya diría más es que cuando me pregunta sobre sacramentum yo es que no sé qué es San Pedro no sabe lo que es un sacramento pregúntenle la definición la que saben los míos del catecismo un acto sensible y visible por el cual se nos da la gracia Pedro no lo sabe y Pedro cree en Cristo lo que pasa es que como no sabe cuántos sacramentos son no puede hacer un dogma de los sacramentos que dice pregúntenle a San Pedro por ejemplo qué le vamos a decir la definición de Nicea 325 vamos a ver Jesucristo es hijo de Dios justamente Pedro lo había dicho según Mateo 16 había dicho tú eres el hijo de Dios pues bien en Nicea se define que Jesucristo es hijo de Dios y para decir que es hijo de Dios no hecho igual que el padre se pone la palabra homoúseos consustancial está en la definición porque Cristo no solamente es hijo de Dios porque hijo de Dios puede significar hijo hijo quiere decir que hubo un cuando cuando él no era claro si es hijo el padre es anterior ¿no? ¿qué opina de todo ese Pedro? el hijo es anterior posterior contemporáneo del padre es consustancial Pedro de homoúseos ni idea y es un toma de fe que consideramos fundamental los cristianos Pedro no sabe de homoúseos y así denle vueltas Pedro ¿tú qué sabes del primado pontificio? y él es él es ¿pueden ustedes todo lo que puso en el primado pontificio su sucesor de Pedro el papa Pionolo en el siglo pasado en el sílabus por ejemplo el sílabus es un catálogo de disparates del siglo pasado todos condenados con anatema uno son los del sílabus para citar a un reciente Pedro uno de los de los capítulos del sílabus dice que si alguien dijere que los diamonteses cuando entraron en Italia los estados pontificios en el año 1870 si alguien dijere que los soldados italianos con Garibaldi al conquistar los estados pontificios los han conquistado providencialmente sean a tema eso es de Pedro hoy casi todo el mundo opina bueno pues mira Italia se unificó la multitud de repúblicas gracias a los pianonteses y le robaron al papa los estados pontificios el papa está más libre y más ligero que cuando gobernaba mal gobernaba toda aquella inmensidad de estados raros e independientes del centro de Italia bueno pues el que piense así sea la tema dice el sílabus lo curioso es que no me acuerdo en que año pero debía ser sobre el 61 quizá 60 o 61 el papa juan 23 que ustedes conocen y que era historiador reunió a los historiadores en el Vaticano y empezó un ser muy curiosísimo diciendo así amigos míos fue providencial que los soldados de Garibaldi entraran en los estados pontificios entonces juan 23 que se sabía de memoria sin la luz y se dijo vamos hombre que ya es hora o sea que el pobre juan 23 ya nacías como un lado claro es toda risa porque aquí la oveja negra es Juan 23 pero cuando seamos nosotros es otro tema pues sí cualquier cristiano puede ser puede ser idólatra de su religión estamos en un momento ahora que se hay un poco de autoexamen pero en un momento en que la religión cristiana cristiana en general tanto los ortodoxos los coptos mismos como ciertas formas protestantes están un poco más depuradas hemos pasado tres siglos largos de idolatría o de idolatrías no solamente de idolatría de la religión en sí sino de formas típicas de la religión como puede ser el papado por ejemplo puede ser los obispos pueden ser los clérigos pueden ser ciertos dogmas ciertas prácticas religiosas hay gente todavía hoy que se muere de dolor de conciencia tiene conciencia de pecado que es destructiva de la personalidad pues sencillamente por eso porque porque comió jamón un viernes porque dejó una misa los domingos porque Cristo no viene a poner ningún turbamiento de conciencia en absoluto lo que no se puede hacer de ninguna forma es ser burro en la vida eso no se puede hacer pero cuando una inconsciencia funciona esta consciencia está en contacto con Dios está en contacto con Dios aun cuando se equivoque porque ahí está precisamente lo que debemos corregir de la religión el hombre es tan humilde tan sencillo tan poca cosa que aun queriendo hacer el bien hace el mal como decía San Pablo pero lo que pasa es que si tú haces el mal queriendo hacer el bien se te paga como bueno porque el hombre es tan humilde que aun queriendo hacer el bien hace el mal que no quiere y el mal que no se quiere aunque se haga no es mal o se computa como mal moralmente no es imputable con lo cual la religión es una tranquilizadora de conciencia por un lado por otro lado es intranquilizadora de conciencia cuando la conciencia o va sin religión o de la religión hace un Dios entonces si como Cristo con los fariseos hay de vosotros fariseos pero cuidado que Cristo por ejemplo no habla jamás contra los publicanos y los publicanos en religión estaban llenos de piojos de parásitos y no los denunció jamás ¿por qué? porque llegaban con humildad a los piojos en cambio el fariseo llegaba con orgullo su limpieza esa es la idolatría de la religión cuando uno cree que creyendo en Dios es mejor que los demás ha hecho idolatría y cuando uno cree que creer en Dios autoriza a juzgar a los demás hace idolatría como vimos el otro día es el síntoma el que juzga no está correcto ante Dios no juzguéis y no seréis juzgados no se puede juzgar es la primera consecuencia del que de verdad hace de la religión un camino mientras yo busco a Dios lo busco por este camino el vecino lo busca por el camino atravesado y lo busca igual que yo igual que yo dejo al lado evidentemente que siendo digamos la reunión de cristianas una sociedad como es la iglesia tendrá unas reglas sociales evidentemente de esta no hablamos hablamos hoy de la relación del hombre con Dios el tema de la iglesia ha de tocarse dentro del cristianismo no desde fuera como estamos estudiando por tanto si las conciencias se turbaran ahora por culpa de la iglesia déjenla en paz de la iglesia claro que es una sociedad y en una sociedad hemos de convivir y hay unas reglas de convivencia que deben observarse con tal que no sean idolátricas estamos hablando del hombre que busca a Dios y estamos diciendo que el hombre que busca a Dios puede creerse haberla encontrado si cree haberla encontrado hace de Dios hace de la religión de la búsqueda un Dios y es un idolatro por esto San Juan que conocía al Señor decía a Dios nadie le ha visto nunca nadie le ha visto nunca por eso los cristianos que nos acercamos a la idolatría estamos creyendo constantemente en visiones visiones de Dios visiones de los ángeles visiones del demonio apariciones de la Virgen en Fátima cartas de Fátima doña Lucía que tiene una tercera carta el Papa que no la lee la gente que no la publica y así vivimos lo curioso es que hay un manual de búsqueda de Dios que nos describe como se buscaba a Dios en los mismos hontanares de la religión cristiana que se llama el Evangelio el Nuevo Testamento y los que van locos por saber lo que dice la tercera carta de Lucía muchos de ellos no han leído el Evangelio dos mil millones de cartas de Sor Lucía no dicen lo que una sola palabra del Evangelio a que viene a la idolatría y esa gente que lee superficialmente el Nuevo Testamento sin embargo va repartiendo por ahí y diciendo que el fin del mundo está cerca que los electos son cuarenta mil que si no nos purificamos el Armagedón será el desastre final y la gente se pone a temblar del miedo es idolatría el cristiano no se deja zarandear por ninguna de estas cosas como no esté adorando un falso Dios no les creáis dijo el Señor y muy claro no les creáis todas estas cosas vendrán vendrán que decir un término de la aventura humana pero antes se sabrá de mil maneras pero no concretas se verá de mil el final se termina la aventura que posiblemente será glorioso y no será con puntas de misión como estamos pensando hoy en día tercera vuelta que le damos y luego entramos en la crítica de la religión violativa otra vuelta si lo esencial de la religión es Dios como meta si la forma como buscamos a Dios el camino como llegamos a esta meta es un camino pero camino y camino significa aquello por lo cual se camina no es una cosa fija el camino bueno el camino en sí es fijo pero es caminar por el camino es una cosa caminante que se mueve en tanto ponemos un pie en cuanto podamos levantar el otro o sea que el camino es una cosa curiosísima es apoyar un pie para levantar el otro apoyado el cual levantaremos el primero por tanto es una constante afirmación y despedida que es la definición de lo humano lo humano se fija y se despide se fija y se despide si se despide siempre es un vaivén constante es un hombre volandero no significa nada segundo y si se apoya siempre si está firme está firme y no cae el que al caminar apoya los dos pies se ha parado el que al caminar no apoya ningún pie se cae de bruces ninguno de los dos funciona por tanto la vida es una constante despedida pero para despedirse hay que haber algo debe haber algo antes por tanto poner un pie te lo pones y lo apoyas para rápidamente despedirte de aquella apoyatura en la cual tenías el pie pero el camino es un símbolo Cristo lo decía yo soy el camino y lo es Cristo como revelación no es Dios como revelación es el camino hacia Dios pues bien yo soy el camino significa que este caminar humano que es inherente al hombre habría que recordar lecciones pasadas ya el hombre es aquel ser al cual su propio ser se le da como tarea el hombre es aquel ser que camina hacia sí mismo siempre inconseguido pues se camina así afirmando y negando afirmando y negando poniendo el pie levantándolo despidiéndolos constantemente es una constante humana y es constante sobre todo en la religión en la religión pongamos dos ejemplos Abraham Abraham es nuestro padre en la fe el profesor Stegg Müller cuando empezaba en Friburgo estudiando la teología fundamental decía Abraham es nuestro padre en la fe padre de Slaugans ¿sabéis por qué? cualquiera responde y es padre en la fe de todos de judíos de musulmanes y de cristianos he recordado la emoción que se siente cuando en Hebrón se va a ver la tienda de Abraham de Isaac y de Sara sobre la tumba de Abraham hay una inscripción en hebreo que todo el mundo lee y nadie protesta jamás ni los árabes ni los cristianos Abraham Abinu Abraham nuestro padre de todos todo el mundo lo ve y se pone a temblar y son son cuatro mil años que lleva enterrado este señor Abraham nuestro padre Abraham Abinu es nuestro padre y decía Stegg Müller nuestro padre en la fe ¿por qué? pues muy sencillo él estaba instalado en Ur de Caldea muy tranquilo con la religión que lleva enterrado este señor Abraham nuestro padre Abraham Abinu es nuestro padre y decía Stegg Müller nuestro padre en la fe ¿por qué? pues muy sencillo él estaba instalado en Ur de Caldea muy tranquilo con la religión babilónica de la cual vivía feliz y de golpe viene Dios y le dice abandona todo lo que quieres padres, familia, hacienda y religión y emprende un camino hacia una tierra que ya te enseñaré y Abraham dejó todo lo que tenía tierra, hacienda padres, casa religión y emprende un camino de búsqueda de Yahvé que le había llamado hacia no le había dicho dónde ya te enseñaré yo la tierra y empezó a caminar por esto es Abraham nuestro padre en la fe porque supo abandonar una forma religiosa entendiendo que no era definitiva y empezar a caminar buscando a Dios esta es toda religión por esto es nuestro padre en la fe claro que los cristianos que somos ovejas blancas gracias a Dios y somos 99 no entendemos esto y decimos claro por solo mayoría contra una negra y decimos claro Abraham sí porque Abraham estaba en religión falsa ¿ves? las 99 en religión falsa estaba Abraham quien lo ha dicho en primer lugar si él la creía verdadera era salvadora en primer lugar y en segundo lugar religión falsa no existe serán religiones incompletas una religión que llevaba a Dios o a otra religión hasta Dios como le pasó a él eso será falsa no lo creas no lo creas nadie está en falso si no lo sabe y no quiere nadie bueno pues Abraham en nuestro padre en la fe ¿por qué? abandonó una forma de religión y emprendió otra que se le presentaba en forma de camino fíjense bien cómo salió para siempre de toda idolatría es el padre de nuestra fe el padre de nuestro señor Jesucristo hijo de Abraham Abraham se alegró al ver mi día fijarse bien precisamente porque Cristo es de la sangre de Abraham pero de la sangre corredera de Abraham no de la sangre material o genética de Abraham Abraham emprendió un camino que todavía dura de búsqueda de Dios Abraham estaba establecido y entendió que establecidos no se busca Dios se le busca caminar y emprende un camino hacia una tierra que ya te mostraré la tierra de comisiones Dios mismo evidentemente y por ese camino de búsqueda vinieron los que vinieron Moisés mismo los profetas las grandes esperanzas y Jesucristo Jesucristo sigue caminando también yo soy el camino no he dicho yo soy la meta yo soy el camino con lo cual sucede que así como habrá de nuestro padre en la fe porque abandonó una forma religiosa que le tenía sujeto y contento y emprendió otra forma que le embarcaba en una aventura por eso nuestro padre en la fe habrá que decir que toda religión y toda forma de religión incluso en el cristianismo consiste en lo que decíamos del pie en poner un pie en una postura cristiana si hace falta sabiendo que mañana tendremos que levantar este pie y despedirnos de esta postura cristiana a quien se le ocurre vivir el cristianismo de la edad media ahora mismo menos mal que no le conocemos si le conociéramos tan fácil es aislarse y transportarse en avión a la edad media y quedarse allí instalados es un cristianismo facilísimo el de la edad media no he dicho que fuera fácil digo que es fácil es fácil se vive directamente en la edad media están todos muertos uno hace lo que quiere en la edad media ahora es tan fácil instalarse en un dogma como cosa definitiva pues viene Dios y dice abandona la tierra de tus padres ese dogma ese dogma es de la fórmula los dogmas son Rahner Rahner homenaje a Rahner que acaba de morir Rahner dijo ya hace 15 años o 20 que los dogmas no son más que hitos en la historia que hay que tener en cuenta el que va por el camino de la historia a través del camino el que va por el camino de la historia e ignora por donde han pasado los que han hecho o preparado este camino se expone a extraviarse son hitos en el camino hay que conocernos pero conocernos para seguir desde ellos para adelante no para sentarse en ellos el que hace camino y al encontrar un mojón se sienta en él ha dejado de caminar y mucho cristiano vive sentado en los dogmas pues no camina y como ser cristiano es caminar el cristiano que vive sentado en los dogmas no camina lo cual quiere decir que no es cristiano porque cristiano es caminar y aquí la idolatría encuentras un dogma y dices esto es definitivo y te sientes y te sientas has hecho un dios dios es definitivo lo otro no es y lo mismo las prácticas pensar en las prácticas cristianas de la edad media por ejemplo cito uno que es mandamiento de la iglesia pagar diez bocicinicias mil doscientos quince los han pagado ustedes este año si encima de la hacienda viene la otra nos queda la gente no si a lo mejor damos a la bandeja algo pero no no son diez de cada diez uno lo das a la iglesia de los hijos también de los hijos si llegan a diez también y si no llegan a diez pues hay que partir diezmos y primicias ahora viene la primavera las primeras flores los primeros frutos las primeras garillas las das a la iglesia está mandado igual que el jamón del viernes que curioso ¿verdad? el jamón si que es pecado mortal pero negarlo a la iglesia al diezmo de lo que tenemos no se preocupa y no lo ha anulado la iglesia absolutamente lo que pasa es que no lo exige Lutero lo explica los mandamientos de la iglesia la iglesia no los anula lo único que hacen los mandamientos en sí que cuando pasan de moda se enervan enervar es sacar el nervio enervar ¿cómo hacen con los dientes? es igual un diente enervado es devitalizado pues dicen Lutero es igual hay mandamientos en la iglesia y para él no se refería a los diezmos hay mandamientos en la iglesia que ya por el uso se devitalizan se enervan ya no funcionan y realmente el quinto mandamiento de los diezmos y primicias está enervado esto es claro siempre está enervado pero muchos cristianos no tienen enervado sin saber que está enervado o sea que usan usan del mandamiento como muerto sin saber que de verdad está muerto ven como las cosas tanto dogmas como prácticas en la iglesia son situaciones que hay que conocer que hay que interpretar y que uno no puede vivir como si el renacimiento no hubiese existido claro pero bueno pues igual uno no puede vivir sin saber una serie de principios fundamentales que la iglesia ha puesto para caminar no para instalarse en ellas hoy en día no pensamos de la encarnación de Cristo lo que pensaba Calcedonia por ejemplo por ejemplo la cosa muy sencilla que también el padre Rahner denunciaba en Calcedonia en la indogna Jesucristo es dos naturalezas humana y divina en una sola persona divina con lo cual decía Rahner y decía muy bien con lo cual Jesucristo es hombre y Dios naturaleza humana naturaleza divina pero con una sola persona la maravilla no hay frontera con lo humano y lo divino una sola persona divina con lo cual se nos dice hermanos míos decía Rahner que Jesucristo no es persona humana no es de los nuestros claro que hoy nadie está conforme ya de los teólogos no Cristo es hombre perfecto como nosotros con toda la personalidad humana y además personas divinas dos personas no es una sola realidad ya verá que filosofía llega a decir que sobre es pero ciertamente Calcedonia no había terminado la proposición son dos naturalezas sí señor contra Efeso son dos naturalezas y es una sola persona con Efeso sí señor pero cuidado que es una sola persona y divina estamos diciendo que no es persona humana lo cual va contra la revelación porque Cristo es hombre como nosotros y según San Pablo asemejado igual que nosotros en todo incluso en la personalidad fíjense que detalle por tanto lo que es dogma desde Calcedonia hoy no se puede formular como hizo Calcedonia la teología está bastante más adelante de la formulación así pues aquellos que viven anclados en dogmas o en prácticas que sepan que pueden estarlo en el sentido de que hay que apoyar un pie sin apoyarlo no caminaríamos pero que hemos de estar dispuestos siempre a que cuando el otro pie esté puesto hay que levantar este y levantar este lo levantamos de un dogma determinado de una fórmula determinada de dogmas de una práctica determinada y apoyamos este pero este mira hay que levantarlo otra vez es caminar la religión se hace por tanto idolátrica cuando de las cosas que son mojones en el camino de las cosas que han sido buenas en otros tiempos de las cosas que se han practicado en otros tiempos hacemos situaciones definitivas no se pueden hacer de ninguna manera por esto he dicho otras veces que hoy se insiste demasiado se entiende porque porque estamos en peligro y en lucha se insiste demasiado en que ser cristiano significa ser fiel a un patrimonio esto es matar a la gente ser cristiano significa mirar siempre adelante con una advertencia y el que al hacer el surco de su vida caminar mira para atrás no es apto para el reino de Dios esto no es dogma de fe esta es palabra de Dios no se trata de ser fieles al pasado claro que hay que serlo esto es lo mínimo esto no es inmediato para vivir hay que haber nacido evidentemente evidentemente hay que ser fieles al pasado como condición de partida como para caminar si no hubiésemos nacido si no hubiese una historia de la iglesia por detrás de nosotros no seríamos el que somos hay que ser fieles al pasado pero esto no significa jamás que hay que vivir como el pasado y del pasado este es infiel este es idólatra este no es cristiano que curioso ¿verdad? por tanto esta cantidad de cristianos sin juzgar es lo el hecho en serio cada uno sabe si es responsable o no lo es y nadie puede juzgar a nadie pero el hecho de que haya grupos de cristianos que sienten que son tanto más cristianos cuanto más al pasado pertenecen han de tener mucho cuidado porque si pertenecen al pasado anquilosados momificados en el pasado es que no son cristianos el que mira para atrás no es apto para el reino de Dios el cristiano es aquel que es tan hijo del pasado que todas las calderas del pasado le son gas y presión para ir lanzado hacia adelante cuanto más cristiano uno es más hacia el futuro camina lo que decía Shester Tone tradición que hay que invocar siempre tradición hay que invocarla siempre el Vaticano II no quiso decir que la tradición fuera fuente de revelación otra cosa curiosa cuando Trento lo había definido pero tradición que sí que hay que invocar porque tenemos un pasado y hemos nacido y de ese nacido vivimos tradición no significa que los vivos están muertos sino que los muertos están vivos tradición no significa que los vivos están muertos si nosotros vivimos como los medievales estamos muertos estamos en el siglo XII tradición significa que los muertos están vivos que dentro de cada uno de nosotros están todos nuestros muertos empujándonos hacia adelante están vivos por tanto se afrenta a los muertos el querer trasladarnos a sus tiempos porque los matamos a ellos y a nosotros y es un elogio de los muertos pasarlos pasarlos a todos ellos a nuestros tiempos porque los ponemos vivos en nosotros y no nos empujan hacia la mano tradición no es que los vivos están muertos sino que los muertos están vivos ya ven que Shesterton a pesar de ser inglés decía cosas buenas me parece que con esto termino esta tercera vuelta y en la segunda parte en vez de dedicarla toda al diálogo voy a hacer la crítica a que se expone esta visión del cristianismo en síntesis queridos amigos y evidentemente sin ofender puesto que uno tiene tejado y lo tiene de cristal en estos momentos he dicho que ser cristiano como para cualquier otra religión esto es válido ser cristiano significa estar en relación con Dios la religión cristiana es una relación con Dios como toda religión y que ser cristiano precisamente porque es una religión vital y vivísima tiene aumentado por mil multiplicado por mil el peligro de toda religión que es la idolatría la idolatría de la religión el creer que lo que practicamos como cristianos y que lo que creemos como cristianos y la forma como lo creemos son formas definitivas definitivo es Dios decía Jesús entonces más que uno todo lo demás es Dios la forma con que yo busco a Dios no es definitiva se le puede buscar de mil otras maneras y yo mismo le buscaré de mil otras maneras como Abraham por ejemplo segundo la forma de tocar a Dios la práctica religiosa digamos la misa la comunión etcétera lo que hemos citado durante la charla la forma de tocar a Dios tampoco es definitiva se le puede tocar de mil maneras yo mismo le habré tocado en la vida le tocaré de mil maneras e incluso la forma de creer en Dios Dios es objetivo evidentemente creer en Dios pero la flecha que dispara hacia él cuando cree en él la forma de creer la velocidad de la flecha todo esto es transitorio es un camino ponemos el pie para levantarlo aquel que pone el pie para dejarlo sembrado ha dejado de caminar y Cristo es camino la religión toda religión es un camino no es una meta Dios es meta y solamente llegaremos a él y estará quieto nuestro corazón cuando descansemos en él antes el corazón está irrequieto como decía San Agustín y no hay manera de aquietar el corazón y sin embargo la iglesia lo aquieta hay que nacer de la religión una seguridad yo estoy tranquilo porque soy de las 99 claro que estoy aquieta el único problema es saber si de verdad no eres de las 99 pero está quieta natural pero esto es San Agustín que solamente cuando tengamos a Dios estaremos quietos el estar irrequietos estar desacompasados es señal de que le buscamos que curioso por tanto la religión es una intranquilidad no una tranquilidad la religión es un camino no una meta lograda la religión es una aventura no una seguridad la religión es ir en tinieblas palpando a ver si tocamos o no tocamos pero no una luz definitiva que es Dios a Dios le buscamos los cristianos también los cristianos más que nadie teóricamente le buscamos los demás pueden quedarse antes porque a lo mejor su Dios que es el único el nuestro le tocan antes o creen que lo tocan antes el cristiano es aquel que sabe que aunque viviera mil millones de años andaría con las manos por delante como un ciego tanqueando en la tiniebla a ver si le toca un poco la orla del vestido a ese Dios que se nos va y que está dentro y que al llamarnos hacia él nos está empujando desde dentro también está trascendente e inmanente cerremos aquí la exposición y luego veremos la crítica a que se prestan los cristianos y los latinos que se les da que se les da en la opinión y los latinos Gracias.